Jorge, te hago dos preguntas puntuales. Cristina estuvo reunida hace un par de días con Andrés Rodríguez, con Gerardo Martínez, entiendo que también con Lingeri, ¿no? Si no me equivoco. Ese fue otro foco de conflicto, Adri, porque ayer, por la mañana, se enteraron que la tarde anterior en el Senado, ese trío sejetista, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, visitó a la presidenta, y lo hicieron sin tener, sin haber avisado a nadie, ni sin tener ningún temario oficial, lo hicieron por su cuenta. Así que eso también generó una especie de ruido de qué es lo que se estaba gestando, que no tenía en consideración al resto de los actores de Azopardo. Ahora, ¿el ruido fue con algunos gordos, tipo, más cercanos al macrismo, el caso de Cavalieri, por ejemplo, o este sistema? A ver, ¿esta sensibilidad medio celosa que tienen los dirigentes de la CGT cuando detectan que algunos de ellos se reúnen privados, sin acuerdo institucional, con dirigentes políticos, de primera línea? ¿Es más por celos o por estrategia? Esa es la pregunta. ¿De dónde viene el enojo? Mira, yo creo que en realidad pasa por los dos lugares, pero hay una sensación de que hay un pilar de la CGT que en la práctica es el que termina definiendo las cuestiones de fondo. Y hablamos de Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Héctor Daer y José Luis Lingeri, fundamentalmente este último vinculado a lo que tiene que ver con los fondos de las obras sociales. Pero el otro triunvirato, que no es el triunvirato formal, sino este triunvirato de Rodríguez Martínez y Daer, es el que termina tomando las decisiones de fondo. De hecho, ayer lo que se iba a hacer era solamente aprobar lo que ya habían definido, dejado trascender a periodistas, incluso esbozado a los medios. No había ninguna cuestión en discusión. Ya estaba prefabricada la movilización con fecha, consignas, y hasta con la definición de que no haya oradores. Me parece que eso era lo que terminó de generar el malestar en el resto de los sectores. Porque es muy interesante, hay que hilar episodios, ¿no? Entonces se reúnen este triunvirato con Cristina. Uno, Lingeri, más vinculado al tema de obras sociales, maneja ese spinel. Pero los otros dos, Martínez está en un área, en un sector que se puede ver afectado por las medidas de Batakis si es que se empiezan a ralentizar o suspender obras públicas. Porque la verdad es que la construcción tiene el presente que tiene, impulsada por la obra pública. Y Rodríguez, que es de UPCN, acaba de recibir una advertencia, no él, sino todos los trabajadores estatales de Batakis, de que es el sector que va a ir hacia un ajuste más severo, tanto en términos de formalización de los trabajadores que hoy están precarizados, y uno imagina también de actualización salarial. Y el mensaje prácticamente inmediato después de esa reunión que emite el Congreso es de una actualización salarial del 69%, que esto se conoció ayer, cinco puntos por encima de la inflación acumulada en el año. Es decir, una actualización salarial por encima de la inflación acumulada. Casi que en contradicción con el mensaje que pretendió emitir, o emitió Batakis al comienzo de la semana, que era un mensaje de equilibrio fiscal, ajuste, gastar lo que hay, y no de más. Bueno, pero ahí lo que podemos leer, Adri, de eso es la posibilidad de que, bueno, hay un sector de la política que siempre va a empujar para que, en todo caso, las cifras, las paritarias, queden en favor del trabajador, que no es lo que el momento o el Ministerio de Economía, desde hace dos años y medio hasta acá, nos viene marcando, ¿no? Sí, pero no es un sector de la política, Nico, es un sector del gobierno, del frente de todos, no un sector de la política. Está bien, está bien. O sea, es un sector del frente, el aguento lo firman Cristina y Maza. Sí, sí, sí. Se lo firma la oposición. Exacto. O sea, es un sector del frente de todos. Es 66, te diría así, a ver si lo sacamos, si lo hacemos en términos tripartitos, después habría que ver los porcentajes igual, ¿no? Para ponernos un poco más finos, pero bueno, sí, dos tercios de la coalición. El dato político no es que hay un sector de la política random que piensa en que los salarios deben estar por encima de la inflación. Hay un sector del frente de todos que piensa eso, Cristina lo dice, muy seguido, y aparte actuó ayer en consecuencia después de que la ministra Batakis el lunes planteó un escenario de restricciones fiscales. Sí, ayer repasábamos esto de que la guita que sobró hasta acá y que no fue ejecutada de los ministerios, vuelve a control del Ministerio de Economía. Bueno, la pregunta, Jorge, entonces, o en tal caso la reflexión para compartir, es la siguiente. La reunión, más allá de cómo se ve hacia la interna de la CGT, que entiendo que el revuelo al que vos te referías es al ámbito interno de la CGT, recelos y demás, pero después, esto que estamos viendo en el día, que vimos en el día de ayer, algunas decisiones como la actualización salarial, algunos posicionamientos como despegarse, por ejemplo, de la medida del dólar tarjeta, porque ayer claramente fue la primera vez que un sector del gobierno se despegó, es decir, Cristina y Maza, porque el comunicado fue del Senado, pero uno entiende que involucra a los dos, o por lo menos a Cristina seguro, se despega de una medida sin gran impacto macroeconómico, pero impopular, digamos, porque la verdad está mal explicada, no se entiende, está en solitario, digamos, no tiene mucho efecto, desde el punto de vista económico, pero ha sido desde el punto de vista simbólico. Entonces, puede ser que esa reunión, como otras reuniones que está llevando adelante Cristina, hayan permitido avanzar en esta línea, esta nueva línea de contradicción interna en el frente de todos, con apoyo ya de sectores de la CGT, que en la previa se podían considerar más cerca de Alberto Fernández, y que estén mutando esa cercanía política. Mira, no hay mucha información respecto del temario más que cuestiones generales. Se habló de que los dirigentes de la CGT le plantearon a Cristina la idea de bajar el nivel de tensión en la coalición. Gerardo Martínez viene manejando una agenda que suele llevarle a los empresarios, que también le planteó Alberto Fernández, y que ahora le llevó a Cristina de una serie de medidas que él quiere que se consensúen entre el G6, el oficialismo y la oposición, más vinculadas a la estabilización económica y del mercado de trabajo. No hubo precisiones de esto más fino, Adrián. Yo respecto de la decisión ayer de Cristina y Maza de dar el aumento para los empleados legislativos, lo veo más como una decisión de corte político y un mensaje político que es una definición que pudo haber tomado con la dirigencia CGTista. Jorge, Adri, hagamos una pausa ahí, tenemos breaking news. Al final se adelantó, Jorge, lo que decías ayer con respecto a que iba a haber noticias importantes con la reunión de la CGT. Escuchemos primero a Héctor Daer y después analizamos con vos lo que dejó ayer ese encuentro de la Mesa Chica. Se trata de estar a favor o en contra de las medidas. Lo primero que hay que medir es una realidad del mapa que tenemos, porque si no vemos la realidad, la situación propia del Banco Central, propia del proceso inflacionario, propia de todo lo que está sucediendo, no se trata de estar a favor o en contra. Se trata de que hay que tener la responsabilidad suficiente para encontrar el camino de salida y que esto no se siga profundizando. Hay que tener cuidado, nosotros queremos una salida que priorice a la patria y que priorice a quienes estamos dentro. Porque acá hay quienes están planteándose que hay una salida que tiene que ser de shock o una salida a partir de una crisis. Y eso lo único que nos hace es que una parte de la población vuelva o pase a la pobreza estructural y que de ahí no se vuelve nunca. Entonces, este es el tema de fondo. Bueno, Jorge, ahí escuchábamos a Duarte, ahí escuchábamos a Héctor Daer, Jorge Duarte. Ahí se mezclaron los nombres. ¿Tenés nombre igual de sindicalista? Jorge, me acabo de dar cuenta. Tengo, tengo. Sabés que hay una confusión como muy extendida en el imaginario popular y todo el mundo me dice Juan, ¿viste? Ah, mirá. Claro, hay Juancito. Claro, es verdad. Aparte es uniendo apellido. ¿Qué decís entonces con respecto a esto que escuchábamos de Daer, Jorge, y a esta convocatoria? Ayer pegamos dos cosas. Una, adelantamos la fecha, que iba a ser el 17. Y la otra es que iba a ser, pero con Bardo. Y pasó así. La reunión de mesa chica de CGT estaba convocada en UPCN. Ya desde la mañana, Tacorrasa, adelantamos acá, que en el moyanismo había mucha desconfianza. Primero, porque la fecha ya estaba puesta y era algo lejana. Segundo, porque era una movilización prácticamente a ningún lado, sin consignas claras y contra nadie. Y tercero, porque solo les quedaba ir a probarlo, digamos. Era una especie de sentarse para decir, bueno, muchachos, estamos de acuerdo, no se podía discutir nada. En ese contexto, lo que decidió el moyanismo y también la corriente federal de trabajadores fue no asistir. Al contrario de lo que trascendió prácticamente en todos los medios, Pablo Moyano no fue a la reunión, los referentes del moyanismo no fueron, los referentes de la corriente federal tampoco. Paco Manrique, que es el dirigente de ESMATA, el número dos de Piñanelli, que con la corriente federal y con Pablo Moyano forman el frente sindical, tampoco asistió. Y hay ahora una especie de estado de deliberación de qué es lo que va a suceder. Habíamos adelantado también, Nico o Adri, que la intención de ellos era movilizar más cercano y con un objetivo claro contra los empresarios y los formadores de precios. Y también que sea un acto con algún tipo de contenido político, con discursos, oradores y con una centralidad de la CGT. Como eso no estaba garantizado, prefirieron no ir. Así que, como les decía ayer y como va a estar en discusión todo el día de hoy, hay que estar atentos en qué es lo que puede emerger de esa situación de disconformidad absoluta de los sectores más combativos, si se quiere, de la CGT. A ver, estaba viendo la agenda del día, la agenda política del día. Bueno, todo por supuesto muy cruzado por la situación económica. La situación política está muy delicada, Nico, la situación política está muy delicada. Ayer, algunos episodios que me parece que hay que destacar, el hecho de que el Senado de la Nación, a través de su Secretaría de Comunicación, salga a desmentir una fake news, una noticia falsa, que le asignaba a la vicepresidenta y al presidente de la Cámara de Diputados, a Cristina y a Massa, acuerdo con la medida de encarecer el dólar tarjeta, se reconoció ahí la existencia de una nueva reunión. Bueno, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Las reuniones se iban a hacer de manera periódica, para coordinar políticas, pero también para establecer en el marco de un armisticio, los términos de ese armisticio, es decir, en qué cosas están todas las partes de acuerdo, todas las partes de la coalición de acuerdo. Bueno, el hecho de salir a desmentir que una medida que no es de fondo, la medida del dólar tarjeta, no es una medida de fondo, es una medida con más efecto, o que busca tener más efecto simbólico que económico, porque es muy marginal el ahorro que se hace por esa vía. A ver, ¿qué se busca? Vamos a explicarlo rápido y hacerlo, seguramente lo explicó muy bien el rulo, pero dicen que el público se renueva, entonces vamos a ser respetuosos de eso. Vos tenés ahora un nuevo dólar, digamos, ¿no? Vos tenías el dólar ahorro y el dólar turista, que eran el mismo dólar, porque pagaban el mismo impuesto, el impuesto país, y la misma percepción de anticipo de impuesto a las ganancias y bienes personales. Bueno, ahora el dólar tarjeta suma 10% más a la percepción, entonces vos tenés, a plata de hoy, digamos, al cierre de ayer, para que se entienda fácil, vos tenés un dólar oficial a 135 la venta, ¿no? 135 con 21. Un dólar turista, que sería este dólar tarjeta, a 2.36 con 62. Este es el dólar, es el costo del dólar a valor hoy, a valor presente, cuando, por ejemplo, pagues, no solamente gastos con la tarjeta por turismo, sino también por consumo en dólares. Entonces vos pagás una plataforma de música. Exactamente, o una plataforma de TV on demand. Por ejemplo, y esos consumos son en dólares, cuando se haga la conversión a pesos, se va a hacer en este valor, a plata de hoy, ¿no? Sí. 236 con 62. Bien. Después tenés el dólar mayorista, 128 pesos, y así, ¿no? El resto, el dólar contado con liqui, bueno, bla. Ahora, entonces, sumamos una nueva evaluación del tipo de cambio. Ahora, esto no está ni bien ni mal en sí mismo, depende cómo, en qué marco se haga. ¿Por qué explico esto? Porque yo sé que hay mucha gente que está enojada y con razón, porque la percepción que hoy se tiene de esta medida es que es una medida aislada y que impacta a sectores medios y medios bajos, que son los que tienen, eventualmente, consumos con tarjeta, consumos de gastos de entretenimiento o de envío de remesas, por ejemplo. Hay muchos inmigrantes que remiten a sus familias, cada vez menos, podría decir que, por ejemplo, en los países limítrofes se está revaluando la moneda local frente al dólar o hay mucha estabilidad cambiaria y el peso argentino cada vez rinde menos. Entonces, tampoco es que es mucho negocio venir a acumular dólares en la Argentina, que están cada vez más caros, por cierto, en relación a los ingresos. Pero hay familias que todavía siguen, o inmigrantes que siguen remitiendo, y ahí no estamos hablando de sectores ricos o beneficiados. Y después hay otra cosa, Nico, que yo lo decía ayer. Acá hay un problema de narrativa que es estructural. Se lo dije a la portavoz días pasados, así que... Sí, lo que es la entrevista que le hicimos el miércoles acá en Siempre Soy, tal cual. Lo repito, hay un problema narrativo estructural del gobierno, o sea, es estructural. No explica, explica mal. Entonces, vos lanzás y después ejecuta mal la política, digamos, algunas políticas, ¿no? En este caso en particular, si vos hubieses hecho un paquete de medidas, por ejemplo, lo digo desde el punto de vista narrativo, no desde el punto de vista económico, desde el punto de vista narrativo. Un paquete de medidas, entonces vos decís, mirá, tenemos un problema con el dólar. Serio, ¿por qué? Y porque necesitamos 2.000 millones de dólares más por mes en el próximo trimestre para cubrir la cuenta energética porque la energía en el mundo subió porque hay una guerra en Ucrania y bla. Cosa que es absolutamente cierta, tenés problemas en todo el mundo por esto. Nadie se animaría a desmentirlo en este momento, exactamente. No, pero aparte es verificable, cae en gobierno. Francia acaba de estatizar una compañía energética. Nadie puede decir que Macron es comunista, ¿no? Bueno, en Alemania están evaluando el costo, están incorporando a la canasta el costo leña, medio Evo, digamos, porque se vuelva la calefacción a leña porque hay carestía de gas. Entonces, ¿hay un problema con la energía en el mundo? Lo hay, ¿no? No se puede ser necio con esto. Ah, claro. Entonces, y esto encareció la energía que importa a la Argentina y la encareció. ¿Cuánto? 1.000, 2.500 millones de dólares en el trimestre. De alta demanda, ¿no? Este trimestre. Entonces, bueno, tengo un problema de dólares. ¿Por qué? Y bueno, ahí empezarán los reproches. Igual, tenés un problema de dólares porque no pudiste, no supiste retener los dólares que también tuviste en exceso en relación a momentos pasados porque también tenés buenos precios de lograno. Vendrá el reproche, te tenés que bancar el reproche porque es lo que pasó. Tuviste muchos ingresos de dólares y se te fueron muchos dólares. Entonces, despejado el reproche, el problema sigue estando. Te siguen faltando dólares. Entonces, decís, bueno, ¿cómo vamos a hacer como país en el próximo trimestre? Y vamos a cargar el costo de la necesidad de proteger los dólares que tenemos sobre los sectores más beneficiados. Y entonces decís, vamos a obligar al sector agropecuario a que liquide. Está reteniendo unos 14.000 millones de dólares. Entonces, especulando con una devaluación. Bueno, vamos a obligarlos a liquidar. ¿De qué manera los podés obligar? Nos preguntaba Cerruti y no tuve oportunidad de contestar días pasados. Bueno, vos podés cerrar las exportaciones. Por ejemplo, crear un sistema parecido a una Junta Nacional de Granos rapidísimo, express, porque vos cerrás las exportaciones y el Estado compra el stock y lo comercializa. Bueno, también sabemos, Adri, con eso que parte de la lectura que venimos haciendo, a partir de la información y la evidencia que te permite cierto análisis, sabemos que, bueno, hubo muchas peleas que se intentaron dar y no se terminaron dando, ¿no? Hubo también ahí como una cuestión de amague. Ni se va a intentar, ni se va a intentar. Claro. Ni se va a intentar. Pero bueno, yo digo tiro de ideas al aire, no importa. Hay muchas. Puede ser con la zanahoria también. ¿Cómo los obligás? Ya se hizo el año pasado. Le bajás tres puntos de retenciones al sector agropecuario. Lo volvés más competitivo, el tipo de cambio para el sector agropecuario, por una ventana de tiempo. Si vos me liquidas en los próximos 60 días, tenés tres puntos menos de retenciones, te rinde más el grano. Adri, escuchemos ahí... O sea, vos podés palo o zanahoria, digamos. El gobierno elegirá. Exacto. Pero algo tiene que hacer. Pero escuchemos lo que decía ayer Cerruti en conferencia de prensa, porque habló sobre el dólar, sobre todo sobre el dólar turista. Y entonces en ese sentido, en ese sentido, ella mencionó lo siguiente. ¿Pero qué pasa con el dólar blue, que es el dólar ilegal, que es el dólar... Yo preguntaba el otro día, ¿es legal que todos los medios publiquen permanentemente el precio de algo que es ilegal? Es como si yo te dijera, bueno, a ver, el de ellos te va a publicar. Si compras un repuesto de auto normal, vale tanto. Ahora, si lo compras trucho o lo compras contrabandeado, vale tanto. Pero eso está bien, que eso se publique de esa manera. El ministro está trabajando con los diferentes empresarios y tratando de reconstituir la cadena de formación de precios, la cadena de constitución del valor de los productos cuando llegan al supermercado, para que se vean cuál es el momento en el cual está el problema. Y después, si hubo remarcaciones por especulación, por codicia, por incertidumbre, la verdad es que esperamos fervientemente que no jueguen con la mesa de los argentinos y con los alimentos de los argentinos y que aquellos que remarcaron, creyendo, por ejemplo, que iba a haber devaluación cuando la ministra sostuvo y si el gobierno sostiene que no va a haber devaluación, sería bueno entonces que dejen de jugar con los precios porque no están jugando con el gobierno, están jugando con los alimentos de los argentinos y de las argentinas. Bueno, interesante, Adri, los dos puntos, ¿no? Por un lado... Dos cosas, pero termino el argumento de lo que decía antes para que se entienda porque yo sostengo que hay un problema estructural en la narrativa. Si vos presentabas un paquete, entonces vos decís, le voy a cobrar al campo la retención, le voy a cobrar, le voy a obligar a liquidar las divisas al campo. Voy a establecer, por un periodo determinado de tiempo, por la vía, por ejemplo, del dólar tarjeta, que los sectores que tienen más espalda para pagar hoy un costo adicional, que se le va a devolver al final del periodo fiscal, paguen unos mangos más, aunque sea de impuestos. Esto se supone que reduce la demanda de dólar tarjeta porque lo encarece. O sea, lo que se busca con esta medida es que haya menos demanda de dólar tarjeta, no recaudar, sino que haya menos demanda, pero de todas formas, si no logro menos demanda, por lo menos recaudo unos mangos más y cargo sobre un sector que, bueno, no necesita esa plata para pagar alimentos, porque, bueno, son dólares que van destinados a entretenimiento, a turismo y demás. Entonces, si vos lo metés en el marco de un paquete, y lo explicás bien, y explicás el momento, se puede entender como una medida, obviamente, pobrista, porque estamos hablando de administrar la escasez. Una medida pobrista, pero razonable. Ahora, así como ocurrió, así como ocurrió, lo único que lográs es que los sectores medios, que ya vienen enojados porque no les alcanza la guita para morfar, porque vos tenés que casi la mitad, o un poquito más de la mitad, incluso los trabajadores son pobres en Argentina, entonces son sectores medios empobrecidos, que se dan un gustito viendo una película el fin de semana, y para eso tienen que destinar unos dólares y se les encarece el costo del entretenimiento. Y también les toca, exacto, claro. No, no, básicamente, porque, a ver... Sí, sí, o sea, aplica todo, claro, y esto lo hemos explicado recién. Los ultraricos tienen tarjetas, no hablan castellano la tarjeta de los ultraricos, ¿eh? O sea, no pasan por el sistema financiero local esas tarjetas. Entonces, este tipo de medidas afecta a los que están enganchados en el sistema financiero local. No, 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 y los ultraricos, andá a conseguir un ultrarico que tiene tarjeta local. Deben tener para los gastos corrientes, yo qué sé, pero no... No, no les afecta, y si les afecta es súper marginal. 10% más de percepción de impuesto a futuro, ni siquiera es que le estás aumentando el impuesto. Le aumentás una percepción, una especie de retención, que no es técnicamente una retención, porque después se la devolvés. No, y aparte también lo que genera también, cuando la desigualdad se va profundizando, Adrián, también es la situación esta de que, bueno, el que está en el límite, el que está en el límite, cualquier mango extra que se le cobre, cualquier diferencia, sea con las tarifas o con lo que sea, le hace la diferencia. O sea, realmente le condiciona el mes. Ahora el tipo que tiene, o la mujer que tiene, que la tiene de verdad, y no le condiciona quizá ese 10% el estilo de vida. Saludos. Ayer el Fondo Monetario hizo, yo decía recién hablando con Pablo, jugó su ficha también, ¿no? Sí. Porque al expresar su apoyo al programa expresado por Bataqui, sí sabe que genera ruido en el Frente de Todos, porque de hecho hay un sector del Frente de Todos que votó en contra del acuerdo con el Fondo. Entonces, y que considera o que evalúa el acuerdo con el Fondo como un problema, no como una solución. De hecho, el título de los diarios, en todos los diarios de hoy, Adri, es Fuerte respaldo del FMI a la ministra Bataqui. Claro, bueno, el Fondo sabe que eso genera ruido en la interna del Frente de Todos. No lo hace sin, digamos, por casualidad. Ahora, el problema es que Bataqui, en la primera semana, en la primera quincena de gestión, muestra un grado de orfandad, digamos, curioso, porque hizo todo el trabajito justamente para mostrar acuerdos. Se reunió con Massa, se reunió con Cristina, habla muy seguido con Cristina, habla, obviamente, con el presidente, es decir, tiene un diálogo público-privado con los líderes de las principales líneas internas de frente de todos, pero aún así, la sensación que deja esta primera quincena es que sus principales respaldos son el Fondo Monetario y el mercado. Ayer consiguió Bataquis un buen respaldo del mercado, es decir, le habló el lunes al mercado y el mercado le respondió, porque ayer consiguió una buena cantidad de plata del mercado, que aleja el riesgo, un apretón en pesos que tenía la Argentina, que tiene la Argentina por delante, por los vencimientos de deuda en pesos, que habían generado mucho ruido también, y logró una colocación muy importante ayer Bataquis, es decir, que hoy por hoy, si uno tendría que definir, o tuviera que definir los apoyos públicos de Bataquis, son del fondo y del mercado, a quienes le habló el lunes. Esto no es un valor político en la interna de frente de todos, como lo vimos ayer en la calle. Claro. Porque ¿cuál era el principal reproche que se hacía ayer en Plaza de Mayo? No me refiero solamente a la izquierda clasista, sino particularmente a la voice. Bueno, nosotros hablamos con Rafael Klekser ayer, Nico, anoche en el programa. En el programa, en Verdes Afiladas. Sí, Rafael es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, es referente del movimiento La Dignidad, que es una organización social. Fue uno de los dirigentes que bancó la calle durante los cuatro años de maquerismo explícito también, ¿no? Hay que decirlo. Rafael dijo, Bataquis le habló al mercado, no le habla a los trabajadores, y hay funcionarios que están en cualquiera. Y que el programa que se anunció es un programa neoliberal. Entonces, la caracterización que hoy hacen sectores de frente de todos, sectores incluso que están en el gobierno, del programa anunciado es una caracterización, bueno, según mi modo de ver, negativa, porque entiendo que las políticas neoliberales son negativas para el país. Entonces, atención con esto que está pasando, que ayer generó mucho ruido, ayer fue un día de mucho ruido político, así arrancamos la charla. Sí, igual ayer también digamos que si bien tuvo esa situación del recupero, acá justo me da, está escuchando un exfuncionario del Ministerio de Economía, ¿no? Uno de los que, de la tanda que renunció cuando se empezó a poner todo más peliagudo con la figura de Guzmán. Y lo que me dicen es que también lo de ayer, ese logro que vos decías del recupero ese, se hace porque se logró ordenar el Banco Nación, el central, al 70%, y que esto se logra, pero que a Guzmán también ya le habían hecho dudar la renovación, ¿no? Claro, sí, sí. De eso que vos recién... No, y a un costo alto porque hubo que aumentar la tasa, yo no estoy diciendo que haya sido gratis, porque aparte acá nadie te regala nada, al fondo no te regala. Y aparte, viste también, si el mercado lo leemos también en términos de Dollar Blue, ponele, ayer el Dollar Blue te cerró de vuelta 289 pesos. Entonces también es como bueno... Es un mercado distinto. El Dollar Blue es un mercado marginal, chiquito, no por las razones que dijo Abril Acerruti, ¿eh? Sí. Porque pasó ese comentario. La verdad que el argumento de Abril Acerruti atrasa 10 años, porque estaba bien cuando se usó hace 10 años, porque ese argumento de los repuestos truchos se usó hace 10 años para hablar del dólar ilegal, y estaba bien hace 10 años porque primero no tenías una brecha de ciento y pico por ciento, y después no había pasado el macrismo en el medio, y en el macrismo, yo lo recuerdo bien, muchos funcionarios del actual gobierno usaban como referencia al Dollar Blue para marcar el tembladeral financiero que tenía el macrismo, ¿no? Sí. Ahora, si el argumento es que no se puede... Perdón, perdón, Jorge, dale el cici. No, no, Adri, Nico, lo que les quería aportar a esto que estamos hablando es que a la crisis que hasta ahora era más palaciega y en, si querés, en las góndolas, en los supermercados, en las economías familiares, le vamos a tener que empezar a aportar lo que tiene que ver con una expresión callejera, y creo que ahí va a ser lo más tensionante de este próximo mes, mes y medio. No, ni hablar, ni hablar. Porque vamos a tener manifestaciones todo el tiempo con un discurso desde los sectores más de derecha, si querés, muy cerrado respecto de qué es lo que está sucediendo en materia macroeconómica y en materia política, con una presión en las calles que probablemente esté expresando otra cosa, pero no termina de gestarse, o por lo menos no termina de consolidarse como narrativa alternativa, y con, bueno, situaciones de máxima tensión en lo que tiene que ver con... Jorge. ...las expresiones de conflictividad social, política... Jorge, te hago una pregunta con eso que estás mencionando, porque se hablaba mucho también de la CGT alineándose también con los sectores piqueteros en esta resolución que tomó ayer para el 17 de agosto. ¿En qué instancia está eso? Mira, va a terminar de definirse cuando termine de cerrarse esta disputa entre el moyanismo, la corriente federal y la cúpula de los gordos. Porque ahí se va a terminar de consolidar si es que va a haber una movilización, o en realidad van a ser más de una, que van a estar en la calle prácticamente todo el mes, y ahí va a empezar a funcionar un haz de alianzas. Yo no descarto que el moyanismo, la corriente federal, junto con las dos vertientes de la CTA, e incluso una porción importante de las organizaciones sociales, vuelvan a converger. Ya en el macrismo sucedió, tuvieron una capacidad de movilización muy importante con el paraguas del Frente Sindical y el 21F, que los llevó a estar en la calle con marchas, movilizaciones multitudinarias, con las organizaciones sociales muy protagonistas en ese momento fueron... ¿Para qué escenario, no? Si se vuelve a reunir la calle en sus distintas expresiones, en la misma magnitud que se reunió para luchar contra medidas de ajuste del macrismo. Ayer me decía Aníbal Alguagri, de diferentes movimientos sociales, que es que hay que ver si la coalición gobernante, si el Frente de Todos, alineando algunos patitos, puede aprovechar toda esta movilización, y que eso sea captado como un mensaje para el Fondo Monetario. Es decir, che, mirá que está complicado con tener la calle, no me aprietes más. Algo que se habla. A ver, hoy, perdón, agrego un dato a esto que decía, Jorge. Hoy va a haber una reunión entre el Frente de Unidad Piquetera y organizaciones sociales que no están dentro de ese frente. El Frente de Unidad Piquetera está integrado por organizaciones de origen clasista, pero también organizaciones, mejor dicho, organizaciones clasistas, pero después están organizaciones que tienen origen clasista, pero que no están integrados al Frente de Izquierda, por ejemplo, o a espacios políticos partidarios de izquierda. Entonces, este grupo se va a reunir hoy con otras organizaciones sociales, incluso integradas al gobierno, para ver si confluyen en una manifestación el 20 de julio. Manifestación que se lanzó ayer con la presencia de Grabois en Plaza de Mayo, pero que todavía no tiene acuerdo del resto de las organizaciones que integran la UTEP. El detalle es que en la UTEP está el Movimiento Evita y el Movimiento Evita hasta acá se presenta como uno de los pocos soportes que le quedan a Alberto Fernández, digo, que le quedan en términos de los que tenía hace un tiempo atrás, ¿no? Se le fueron ministros. Sí, con algún tipo de densidad, además, ¿no? Que pueda movilizar. Digo, hace cinco o seis meses atrás tenías a media docena de ministros por lo menos que te salían a disputar públicamente una defensa del presidente y del gobierno. Hoy ya tenés a Aníbal Fernández, Agustín Rossi, no mucho más, digamos, dentro del gabinete. Después tenés gente que no habla, yo qué sé, Vito Velo, Olmo, digamos, pero de los que hablan tenés dos o tres, los demás en estampida se están corriendo y después tenés al movimiento Evita como soporte de densidad, como bien decía Duarte. ¿El Evita se va a plegar a la manifestación de la UTEP o se rompe la UTEP? Se rompe no de manera definitiva, nada es definitiva de política. Lo que entiendo y también por lo que me cuenta Nadri es también mantener un poco el equilibrio, me parece que estamos también en un momento donde muchos sectores están haciendo equilibrio, muchos dirigentes, funcionarios también. De tase, estaba el gringo Castro el otro día en Constitución. Sí, y también estuvo en la reunión en Casa Rosada, sí. El gringo Castro es un dirigente que integra la UTEP, no es del movimiento de Evita, pero es compañero de una dirigente de la Evita con responsabilidad de gestión. Exacto, sí. Que es María Fernández. En Moreno, exacto. En Moreno. Entonces, a ver, yo creo que insisto, uno habla de ruptura, la ruptura es algo definitivo, la fisura, es algo que se arregla, digamos, ¿no? Pero, yo empiezo a ver también, Jorge, esto vos lo habrás visto n cantidad de veces, porque es muy común en el ámbito sindical, que se vuelven gaseosas las lealtades, digamos, ¿no? O sea, las lealtades en términos partidarios, superestructurales, entonces, se vuelve medio jabonoso identificar en qué lugar está cada uno, porque nadie quiere estar en ningún lugar incómodo y todavía no está claro cuál es el lugar más incómodo de todos. Claro, que no hay lugares cómodos. Ahora, como decía Nico, habría una oportunidad, si querés, de Alberto Fernández o el gobierno de tratar de catalizar todo este descontento, porque en buena medida todos los que están saliendo a la calle más por presión de abajo, en algunos casos que por propia voluntad, son parte de frente de todos, se sienten parte del frente de todos, se sintieron representados por la fórmula y todavía buscan algún tipo de puente para no romper. Sin embargo, no hay un discurso, una narrativa, un paquete de medidas que los pueda convocar a marchar a favor de algo. Bueno, y ahí es donde entra lo otro también, ahí es donde entra también lo otro, Jorge, que también dice Adri, que es bueno, la narrativa muchas veces también te la organiza la política y a veces cuando falta el impacto de la decisión política, ahí es cuando la narrativa se complica un poco. Compañeros,